Con el fin de promover las herramientas de calidad a las pequeñas y medianas empresas de la zona de Pérez Celedón, la Cámara de Exportadores realizará una capacitación a los empresarios. Un detalle importante es dar a conocer a las empresas la importancia de tener un buen paquete de seguros para garantizar la productividad de su empresa y evitar riesgos a futuro. En Cadexco dicen estar en deuda con la zona sur del país. La Cámara de Exportadores como estrategia tiene capacitar principalmente a las zonas rurales para este año. Pensamos que se capacita mucho a las empresas pero de la área metropolitana y hemos sentido un poco abandonados lo que son zonas rurales y esa es la gran importancia donde Cadexco quiere liderar el tema de las regiones de este país para ver si podemos incluirla y diversificar un poco las exportaciones porque el mayor volumen de exportaciones se están dando dentro de la GAN. Además se busca que las empresas formen redes de contactos profesionales para desarrollar de una mejor manera su proceso de producción. La actividad se desarrollará este jueves 22 de octubre desde la 1 de la tarde y hasta las 5 de la tarde en el Hotel Cima y se tiene un cupo para 50 personas. De momento solo 35 han confirmado su presencia por lo que aún hay tiempo de participar. Sí, claro, nosotros estamos desarrollando sus actividades para un cupo de 50 personas totalmente gratis con un refrigerio y trayendo expertos que son en el tema totalmente y también abiertos que si nos permiten para el próximo año las necesidades que tienen para seguir llevando este tipo de actividades a la zona sur. ¿Ya tienen confirmados esos 50 o como le decía, todavía hay chance para que alguno se participe? Tenemos confirmados 35, todavía tenemos 15 espacios y tomemos en cuenta que hay gente que a veces confirma y se le presenta alguna circunstancia, pero tenemos capacidad, no tenemos ningún problema, lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de pymes posibles y poderlas ayudar. Además, tome en cuenta que usted no precisamente debe tener una empresa establecida. En Cadexco dicen que reciben a cualquier microempresario que quiera empaparse sobre el tema de las estrategias comerciales de las pymes. Cualquier microempresario está totalmente abierto, yo creo que hasta gente que quiere aprender, yo creo que es muy importante hasta la parte cultura y emprendedores que en algún momento pues tengan una idea de desarrollar, serán bienvenidos a esta clase de cultura. Ese es el interés de nosotros y la idea es sumar y principalmente es capacitar para ver si podemos hacer una zona sur más productiva y ojalá en el tema de exportaciones. Y si usted no podrá asistir a esta charla, tome en cuenta que el próximo miércoles 28 de octubre se desarrollará una nueva charla en el Hotel Cima sobre estrategias para la internacionalización de las pymes.